El extraordinario Amadeus Mozart decía, la música no está en las notas, sino en el silencio entre ellas. Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta ocasión, la OSEP estará tocando la música de Amadeus Mozart. Bienvenidos. La Clemenza de Tito La Clemenza de Tito es una ópera en dos actos de Amadeus Mozart, escrita para la coronación de Leopoldo II como rey de Bohemia. Como en otras ocasiones, Mozart escribió en tiempo récord. La ópera estuvo lista en tan solo seis semanas. Si bien la clemenza de Tito basada sobre el texto de Metastasio resultaba del interés del propio rey, muchos pensaron que se trataba en realidad de una obra propagandística en la que se pretendía atribuirle al propio Leopoldo II las virtudes de Tito, el protagonista de la ópera. El argumento nos cuenta la historia del emperador romano Tito, que a pesar de diversas traiciones, antepone la clemencia y la buena voluntad a la tiranía. De la ópera La Clemenza de Tito de Amadeus Mozart, le invito a escuchar La Obertura. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de la maestra María Antonia González. La Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla 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 En esta ocasión, el maestro estará tocando el concierto para piano de Orquesta Número 20 en re menor del compositor austriaco Amadeus Mozart. Maestro, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento y muy, muy emocionado de tocar esta obra. Una obra muy especial para todos los pianistas. Claro, y para todos los que son amantes del periodo clásico, que a veces solemos englobar muchos periodos y decimos es música clásica. Digamos que es un término que nos parece correcto como para poder definir un tipo de música, pero lo que vamos a escuchar y hemos escuchado durante todo el transcurso de este programa es auténtica música del clasicismo. Así es, sí, sí, sí. Este concierto además curiosamente es como tal vez el concierto más de Mozart que más se tocó durante el periodo romántico. O sea, cuando en el periodo romántico, inmediatamente, prácticamente después de la muerte de Mozart, muchas de sus obras, en particular los conciertos para piano, no eran tan, tan populares. Pero este ha mantenido, ha mantenido esa popularidad desde, desde que se estrenó el concierto. Maestro, en el caso de este concierto en especial, las cadencias las hace Beethoven, las que tú vas a tocar. Me gustaría que nos platicaras un poquito al respecto porque hoy vemos una partitura, vemos un concierto y escuchamos un concierto y digamos que todo lo que está ahí está puesto, están las notas. Pero en el pasado había un momento importante para la improvisación. Claro. Algo que ya no sucede. Sí, de hecho, Mozart escribió este concierto para él mismo, o sea, para tocarlo él mismo, él era su intérprete pensado y de hecho lo estrenó. Acabó de escribirlo un día antes de que se estrenara, como era muy común para Mozart, escribía rapidísimo y muy cerca de los compromisos. Entonces, se sabe que él hizo cadencias probablemente improvisadas y que en algún momento estuvieron escritas, porque hay una parte en los conciertos del siglo XVIII, donde para la orquesta, hace un acorde muy característico y entonces el solista improvisaba una cadencia, retomando temas. Y no solamente en las cadencias, de hecho, en el segundo movimiento la escritura de Mozart es bastante esquemática y es como una invitación para ornamentar, para hacer algunas improvisaciones. Y justo como decía hace rato, este concierto que tuvo mucha popularidad, uno de sus intérpretes famosos fue Beethoven, que está documentado, que tocó este concierto al menos en dos ocasiones. Y Beethoven dejó dos cadencias muy curiosas. A veces se dice que están un poco fuera del estilo de Mozart, lo cual podría ser cierto hasta cierto punto, pero dada la calidad musical, bueno, eso es bastante secundario, pero sí un poco transforma lo que viene después, las cadencias de Beethoven. Muy especial, es como casi una pieza dentro de la pieza, pero bueno, es el comentario de Beethoven sobre la música de Mozart. ¿Y podemos notarlo? Yo creo que va a ser claro, digo, aparte de que hay silencio de la orquesta, la orquesta ya no está acompañando, pero la escritura armónicamente es mucho más, se aventura a regiones que Mozart no va mucho o no con tanto énfasis y también hay cosas típicas de Beethoven. De hecho, yo me imagino que la interpretación de este concierto de Beethoven debía ser muy particular, con muchos más acentos, muchos, muchos, muchos gestos muy dramáticos, como se sabe que Beethoven interpretaba. Pero quién sabe si se interpretaba Mozart, no? A veces estamos muy acostumbrados a tener esta idea de Mozart como como muy elegante, como una figura en extremo refinada, pero bueno, hay cartas de Mozart que indican que su personalidad tenía también otro lado, que no necesariamente correspondía a eso. Y de hecho, una a mí una de las cosas que es que me ha impactado bastante es escuchar el sonido del fortepiano, que era el instrumento que conocía Mozart. Muchas veces se habla del toque perlado en Mozart, no? A ver, pláticanos un poquito más eso, porque justamente una de mis preguntas iba encaminada hacia el instrumento como tal, porque cuando Mozart escribe estos conciertos para piano, no es precisamente este piano moderno al que nosotros hacemos referencia y el que escuchamos y vemos cuando vamos a un concierto. Claro, el piano que se usaba en la época de Mozart, usualmente le llamamos fortepiano, como para distinguirlo, era un instrumento mucho más liviano, mucho más ligero, no tenía el rango tan, tan extenso que tiene el piano moderno, pero además la caja armónica, si no mal recuerdo, llegaba a ser de madera, no era de acero como la de hoy, y tampoco había esto de las cuerdas cruzadas, sino que las cuerdas eran, todas eran paralelas, entonces eso da un tipo de sonido bastante distinto. La impresión que se tiene al escuchar un fortepiano es que el sonido es mucho más, menos cubierto, es decir, es menos cubierto, un poco más tal vez transparente, pero no tiene justo esa cualidad tan redonda, que a veces se asocia con el sonido perlado, que es más bien propio de un Stangway, ahí hay un sonido perlado, pero el instrumento de Mozart es más bien un poco más incisivo. Entonces las partes también de las cuerdas bajas, como son más transparentes, suenan con mucho más dramatismo, cuando uno escucha las cuerdas graves en un fortepiano, es mucho más dramático, un poco similar al efecto que produce escuchar los timbales de cuero, que no tienen los fieltros, o los instrumentos de metal, que también suenan como mucho más incisivos, realmente resaltaban como más el dramatismo, y creo que en el fortepiano también algo así pasaba, a pesar de que el volumen era un poco menor. Más tenue, porque además esta tecnología que tenemos ahora en los pianos modernos, pues esto ayuda justamente como a hacer estos énfasis en cada una de las partes y cada una de las secciones de este instrumento. Hace un momento dijiste algo, maestro, que me parece también muy interesante, que además era muy habitual, no solamente en Mozart, sino prácticamente en todos los compositores, que terminaban una obra y al otro día o a los pocos días se estrenaba. Entonces, por ejemplo, este concierto es un concierto que nos ha acompañado por muchísimos años, décadas, tenemos décadas de grabaciones, de escuchar estos, entonces, como escuchas, tenemos esta referencia y ustedes como intérpretes tienen esta referencia. Qué complejo, si lo vemos ahora y lo entendemos, que un intérprete, un director, un violinista, timbalista, quien sea, se acercara por primera vez a una obra prácticamente en el momento en el que se iba a estrenar. Claro, sí, 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 esto era muy, muy distinto a como ocurre hoy, que claro, tenemos las grabaciones de referencia, pero pues seguramente tenía sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por un lado había esta como frescura también y un poco el acercarse sin prejuicios a la obra, ¿no? A veces nosotros estamos habituados a un tipo de interpretación particular, que a lo mejor fue la primera que escuchamos o la que nos gustó, y algo que se desvía un poquito, a veces como que podemos, o sea, sí es así, pero bueno, es parte, ¿no? Las grabaciones seguramente han ayudado mucho a difundir la música y también han, creo que el concierto en vivo siempre tiene una cuestión distinta y hay ciertas diferencias entre grabar y tocar en vivo, ¿no? Ahora pasa una cosa muy chistosa porque mucha gente utiliza sus dispositivos, ¿no? Para grabar o subir momentitos del concierto que yo no sé si son una buena manera de escuchar, ya con el tiempo se dirá, pero la experiencia del concierto como tal, lo que surge, el momento, los timbres, todo es algo muy especial, ¿no? Que escucharlo grabado a veces es escuchar como un testimonio, pero no necesariamente es lo que pasa ahí, ¿no? Son cosas como muy distintas, pero bueno, ambas tienen sus ventajas, ¿no? Tienen sus cosas especiales, ¿no? Maestro, también hay que compartir con nuestro auditorio que a la par de la creación de este concierto, el concierto 20, que es el que vas a tocar, estaba escribiendo otras partituras y digamos que estas partituras también pueden tener cosas en común. Claro, Mozart escribió una cantidad impresionante de música. Este, ¿cómo hacía él para escribir un concierto, tocarlo, que seguramente lo tocaba increíble? Tan solo escribir las partes, ¿no? O sea, copiarlo debía, parece que tenía ayudantes, todo, pero es una velocidad increíble. Y claro, hay un diálogo entre las obras, ¿no? El concierto y la ópera Don Giovanni están muy, muy cerca, ¿no? De hecho, la entrada del concierto recuerda mucho el principio de Don Giovanni, de la obertura y de la parte que utiliza para la escena final, ¿no? Entonces, este, es muy, esta influencia, ¿no? Y la tonalidad de Rá menor en Mozart es muy particular, ¿no? El requiem está también escrito en esa tonalidad. Y, por ejemplo, la romanza es muy curioso porque es el movimiento sereno. El concierto es muy dramático, el primero y el último movimientos son muy dramáticos. La romanza, que es más serena, tiene un episodio en sol menor, que es también una tonalidad muy característica de Mozart, muy agitada, muy turbulenta, que es algo bastante novedoso, ¿no? En un movimiento sereno como la romanza. Pues, maestro, un gusto que, bueno, que nuevamente te ha llamado y convocado al maestro David Hernández Bretón para tocar este concierto, que es un concierto, insistimos, maravilloso, de periodo clásico, y uno de los conciertos en los que también se puede convocar a la gente, invitar a la gente a acercarse a la música de concierto. Creo que muchas recomendaciones que podríamos darles a otros sobre qué obras me recomiendas escuchar, creo que sería justamente esta. Claro, sí, la lista de fans de este concierto es bastante ilustre, ¿no? Empezando por Beethoven, Brahms, Clara Schumann, Mussoni, que no solamente lo tocaban, sino que escribieron cadencias, ¿no? Así de alto lo valoraban en una época donde realmente tocar música del pasado no era lo más común, ¿no? Pero este concierto ha estado en el repertorio desde siempre y es una obra maravillosa, entonces espero que lo disfruten mucho y que podamos compartir el entusiasmo por esta música tan increíble, ¿no? Pues así va a ser. Pues muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes. Seguramente estaremos platicando próximamente. Sí, 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 claro que sí, con mucho gusto. Pues agradecemos al maestro Abraham Morales, él es pianista, integrante de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla, como hemos estado compartiendo durante esta entrevista. Él va a tocar el concierto para piano, es el número 20 de Amadeus Mozart, está en la tonalidad de Re menor, la acompaña a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de la maestra María Antonia González. Gracias. 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 Maestra, cuando tenemos oportunidad de platicar con mujeres como usted, que están como directoras de orquesta, es evidente que no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar un poco sobre esta disciplina dentro de la música, que es prácticamente exclusiva en los hombres. Sí, tenemos muchos ejemplos de directoras en la batuta, pero no tantas como deberíamos de tener. Gracias. Bueno, realmente así es, pero creo que este es un campo en el que ya actualmente se ha abierto para las mujeres y aunque no es como muy, todavía como que estemos a cargo quizá de alguna orquesta de manera profesional, sí tenemos muchas mujeres directoras y a lo largo, o sea, en el mundo hay muchísimas, muchísimas mujeres directoras. Solamente que, bueno, yo creo que todavía nos falta como tener más apertura, pero realmente ya lo hay. Pero ¿qué es lo que hace falta? No creo que sea precisamente como un interés personal, porque hay muchas mujeres que son compositoras o son violinistas o violistas o violistas, lo que sean, y seguramente de este gran abanico, de este miles de mujeres que se dedican a la música, habrá muchos centenarás que digan, oye, yo quiero ser directora de orquesta, pero hay algo que aún no termina, digamos, como de cristalizarse para que tuviéramos el número, digamos, si no en equidad, pero sí que reflejara este interés. Bueno, yo creo que esto ha sido a través del tiempo, ¿sí? En la historia de la música, la mujer siempre ha estado un poco relegada desde los inicios, o sea, desde que no podían ser parte de un coro, por ejemplo, y se utilizaban los niños con voces blancas, ¿no? Entonces, yo creo que en las orquestas, inclusive, tenemos que había orquestas en Europa en las que no se les permitía a las mujeres ser parte de la orquesta, ¿no? Y hace relativamente pocos años que las mujeres ya pueden ser parte de algunas orquestas muy famosas en Europa. Aquí en México, pues, afortunadamente, no es así, pero aún tenemos como cierta cosita, ¿no? De que algunas mujeres no pueden, hay instrumentos por decir una tuba, un trombón, de que no, pues es raro ver una mujer ahí, pero yo creo que esto se ha abierto poco a poco, ¿sí? Y, obviamente, pues, si hablamos de una orquesta en la que son, no sé, 60, 70, 80 integrantes, pues, hablar de un puesto en donde es uno solo estar al frente de una orquesta, pues, es muy complicado. O sea, yo creo que es parte del proceso que se ha estado dando a través del tiempo. Así como poco a poco se abrió la oportunidad para que las mujeres formaran parte de una orquesta en el mundo, pues, yo creo que así, de igual manera, poco a poco se está dando la oportunidad para que las mujeres podamos tener el estar en frente de una orquesta. Obviamente no es tan común porque, pues, no hay tantas orquestas para que las mujeres estemos al frente de una, ¿no? Y yo creo que poco a poco, o sea, al paso del tiempo, esto se va a ir dando cada vez más. Tenemos muchas directoras en escuelas, es muy común ver a una directora, directoras en una empresa, en diferentes áreas, y las mujeres podemos ofrecer ciertas características justamente a disciplinas diversas. En el caso de la dirección de orquesta y como mujer, ya estando al frente de una orquesta, ¿qué elementos y qué herramientas y qué, digamos, herramientas competitivas cree que abonan las mujeres? Yo creo que tenemos muchas más, bueno, algunas cualidades que en el caso de los hombres no pudiera ser tan abierto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una comunicación muy abierta con todos los miembros, la mayoría, bueno, de los miembros de mi orquesta, y el hecho de ser mujer como que genera un poco más de empatía. Sí, te podemos, cualquier miembro de la orquesta, sea hombre o mujer, se acerca con confianza y puedo, bueno, no sé, platicar o se abren un poco más, que pienso que quizá si fuera un hombre sería diferente. En ese sentido, creo que sí tenemos una gran ventaja. Obviamente, pues, hay muchas más cualidades que creo que como mujeres, pues, podemos tener, ¿no? Obviamente, al estar al frente de la orquesta, pues, sí tenemos que tener el don de mando de alguna manera, pues, mantener la disciplina dentro de la orquesta, pero como que es diferente. Realmente, el tener la imagen de una mujer al frente, sí puede tener un poquito más, este, como de empatía, ¿no? Con la orquesta, que es diferente al que esté un hombre. Pero, bueno, yo siempre digo y estoy segura que el trabajo que puede hacer un hombre también lo puede hacer una mujer y que en el momento de uno subirse al podio, uno tiene que hacer lo mejor que pueda en su trabajo y ser profesional y nada más. Y lo demás es lo mismo, es la música que tanto uno como otro interpretamos. Qué bien, maestra. Me gustaría ahora que pudiéramos abordar sobre la última obra que vamos a escuchar, que es la Sinfonía Número 41 de Amadeus Mozart, la última sinfonía, al menos catalogada, dentro de su gran abanico y un catálogo bastante extenso, a veces polémico, porque hay obras que se han ido descartando, algunas que se han ido sumando a este catálogo, un catálogo que hasta la fecha sigue siendo, digamos, un tanto flexible. Pero dentro de las sinfonías que se reconocen de Mozart, esta es la 41, que conocemos también como Sinfonía Júpiter. Júpiter, así es. Pues es una sinfonía, como su nombre dice, Júpiter, esta deidad romana, que no la denomino así Mozart de alguna manera, pero bueno, es una sinfonía fuerte, sí, como usted comentó, es la que en el catálogo, bueno, es la última sinfonía de Mozart. Y eso me recuerda también que la obertura que tocamos al inicio del programa, pues también es la obertura de la última ópera que Mozart escribió, que es La Clemencia de Tito. Entonces, bueno, aquí tenemos dos obras que fueron de sus últimas, de las últimas obras que escribió. Bueno, esta sinfonía tiene cuatro movimientos y yo creo que es una sinfonía que el público va a disfrutar mucho, porque es una obra bastante, bastante poderosa y es un, de hecho, todo el programa está hecho así y su último movimiento es bastante maravilloso. Tanto el minuet como el andante y el primer movimiento alegro creo que es una sinfonía que realmente el público disfruta muchísimo. Maestra, a diferencia de las primeras sinfonías de Mozart, digamos, sinfonías un tanto más juveniles, a diferencia de esta que es una sinfonía evidentemente de su madurez, una madurez lo ponemos entre comillas temprana porque muere muy joven. ¿Cuáles serían, digamos, esas diferencias que podemos notar de la sinfonía, de las primeras sinfonías a esta última sinfonía? Sí, bueno, es una sinfonía obviamente mucho más compleja que las, que sus primeras sinfonías. Y algo muy interesante es que, bueno, la 39, 40 y 41 prácticamente las hizo por el mismo tiempo, ¿no? Hizo tres sinfonías así como que, no podemos decir a la par, pero muy, muy, muy cercanas. Entonces, su sinfonía se nota inmediatamente como la madurez de Mozart está implícita ya en sus últimas sinfonías a comparación de sus primeras sinfonías, que sí son como mucho más, más tranquilas. No puedo decir sencilla porque no es así, pero sí en su escritura se nota inmediatamente que ya es otra, otra concepción. No sabemos qué hubiera pasado si Mozart hubiera vivido más años, ¿verdad? Obviamente quizá tendríamos, no sé, muchas más maravillas, pero creo que esta 41 ya, ya demuestra a un Mozart mucho más maduro, obviamente. Pues maestra, muchas gracias, qué bueno que la tenemos en Puebla, porque es la primera vez que dirige la Orquesta Sinfónica, ¿verdad? Sí, así es, así es, es mi debut con la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Ojalá que sea la primera de muchas. Así será, esperemos que sí. Pues maestra, muchas gracias, bienvenida, enhorabuena y la esperamos pronto. Muchas gracias, hasta luego. Pues agradecemos la entrevista que nos ha dado la maestra María Antonia González, directora de orquesta, que hoy es la directora huésped de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Pues sin más, vamos a escuchar la Sinfonía número 41, la sinfonía conocida también como Sinfonía Júpiter de Amadeus Mozart. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección de la maestra María Antonia González. Sinfonía Júpiter de Amadeus ¡Gracias! 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 Escuchando la Sinfonía número 41 de Amadeus Mozart es como termina este concierto presentado por Obertura. En C Televisión preservamos la cultura musical de Puebla. Soy Mariana Domínguez y les recuerdo que la música también se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!